¡Un grito a las mujeres! El perfume usaste aquella última noche de amor Y lo llevo impregnado aún en mi cuerpo Y aquel día tú eres el amor de mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Y eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Ahora solo podrás dar mi amor y mi felicidad Y tú eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Ahora solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Y solo tú mi amor Te podrás calmar este dolor Y solo por ti mi amor Producción de San José Música odontológica San José Bienvenido recién Música Este amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Fuerte como dice Y eres Música odontológica Y solo tú podrás dar mi amor Y mi que Música odontológica Y eres el amor de mi vida Música odontológica Y mi felicidad Y eres el amor de mi vida Música odontológica Y eres el amor de mis vidas Te lo diste mi corazón Ay, somos tú Contratar mi amor Y mi felicidad Guadalupe, Chepén, Vaca, Suayosa, Tebebio, Ciclayo, Trujillo, Piura ¡Aplausos!